Corazones, un ritual para hoy, día 20 de mayo, que está la luna nueva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger una carta, una baraja de cartas españolas, y vamos a coger el haz de oros. Vamos a poner justo arriba del haz de oro una llave, la llave de nuestra casa a ser posible. Si vives con tus padres, pues la llave de esa casa, ¿vale? Una copia, porque claro, luego tienes que dejarla aquí. Vamos a meter una moneda dorada y vamos a escribir en un papelito blanco sin líneas, tipo folio, con rotulador verde, el propósito que queremos. La casa de mis sueños, quiero comprarme un coche, quiero tal... Esta llave y este haz de oro va a abrir los caminos. Y la moneda del éxito laboral, ¿vale? Entonces, vamos a poner los deseos que queremos en ese papelito blanco, lo vamos a poner todo junto, tipo sobre, ¿vale? El sobrecito lo hacemos con el folio blanco, el rotulador lo dejamos aparte y ponemos la carta, la llave, la moneda y vamos a echar canela en polvo, ¿vale? Justo lo harto de la petición, de los deseos y la cartita. Vamos a echar canela en polvo. Lo liamos tipo sobre, lo podemos cerrar con fiso, que aquí en Andalucía se llama fiso o celocín, de ese transparente, porque claro, ayer me preguntaron por el guasay que es un fiso o un celocín, ¿vale? Le tuve que enseñar por un vídeo lo que era el fiso. Lo pegáis para que no se salga y lo vamos a meter entre el corchón y el canapé. Si tú tienes un sumiel, puede igual, entre el sumiel y el corchón. ¿Que lo quieres meter dentro de la funda del corchón para que nadie lo vea? Pues lo mete dentro del corchón, a la altura de tu cabeza, para que esos propósitos se cumplan. Que tengáis lluvia de bendiciones. Recordad que tengo el tarot por videollamadas todo el fin de semana, 20, 21 de mayo. Tengo tarot de 9 de la mañana a 22 horas de la noche. Que tengáis lluvia de bendiciones. ¡Gracias!